Y ahora volvemos a la ciudad de Rosario con una invitación a todos aquellos que quieran capacitarse en diferentes actividades relacionadas a la moda y la producción de indumentaria. Recibimos como cada semana al Instituto Argentino de Indumentaria Belkin Week. Bueno, este es un curso nuevo que lo lanzamos este año, en donde los alumnos ven dentro del productor de moda cómo exhiben los productos la mejor forma posible, o sea, de una forma creativa, con el objetivo que es luego vender ese producto. Aquí los alumnos lo cursan tanto en forma teórica como práctica y ven todas las áreas, o sea, desde comunicación, asesor de imagen, fotografía, maquillaje, televisión, peluquería. ¿Por qué? Porque a ellos a veces les toca hacer una ambientación de acuerdo al diseño del producto, entonces tienen que estar preparados en todas las áreas en forma integral. Bueno, este curso tiene una duración de ocho meses con una frecuencia de dos horas semanales. En el objetivo final, la formación de estos alumnos es para que queden íntegramente preparados para trabajar en los distintos ámbitos, tanto televisión, como fotografía, como editorial o como publicidad. Bueno, se pueden comunicar a nuestra sede, que queda en calle Córdoba, 1868, teléfono 0341 440 4332, o a través de nuestra página web www.belgisnui.com.ar Una buena opción para capacitarse en la ciudad de Rosario, el Instituto Argentino de Indumentaria Baking Muit. Ahora nos vamos a una pausa, la última del programa. Quedate con nosotros, queda mucha más tendencia, queda mucho más. ¡Gracias!